Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la luna de miel seguro! ¡Gracias! Trastes 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 Trastes, trastes Trastes, los trastes, los regalos, abajo Ayudantes, los trastes Ahora, los trastes Trastes, trastes Arrimalo, arrimalo 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 Vengan, 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 vengan Dejan más patatas Venga Venga Tienes paciencia, tomáganlo ustedes Vamos para Cojoconde Vamos para Cojoconde Llegamos Cabe Venga Venga Un poco Venga Vamos a ir a la peste, abuelita. No cuido? No cuido, tiene que pagar en la estolita. No cuido, ni para acá. Ni para acá, no se puede. No te tengas que veros, compras. Aja, ahorita. Que más bueno, mamá. Es bueno tarde, que más. Hola, hija. Hola, hola. El diablo, ¿no? ¡Música! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vale, dale, dale! Un botín al vuelo, vamos a pasar. ¿Y ti? ¡Y ti, chico! ¡Jetimo, pochón! ¡Jetimo, pochón! ¡Jetimo, pochón! ¡Hola! ¡Esta, vamos a desgracia! Casi, hacía. Jajajajaja No hay estufa. Estufa, baja completo, dale. ¡Aguas, salta en el gas! ¡Ay, guay! ¡Nada, va, guay! ¡Es laperación! ¡Échale! a los recién casados un rayo, la otra cocina, la otra cocina ya, otra la otra cocina lo bueno que este juez decía eh, bidones, eh bidones bidones con 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 bidones